mira 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 qué maravilla tenemos hoy preparada para ti simplemente darle la vuelta y ver esta auténtica maravilla fresquita cremosa y súper buena y es que hoy tenemos un delicioso flam de coco súper especial hola golosones hoy vamos a hacer un postre súper rico fresquito sin utilizar el horno sin gluten una maravilla muy fácil que espero que te animes a preparar porque queda para chuparse los dedos vamos a por ello para preparar esta maravilla necesitamos los siguientes ingredientes una lata de leche de coco que son 400 mililitros o dos tazas además 100 gramos de coco rallado aunque puedes ponerle un poco más o menos yo utilizo una taza 350 mililitros de leche que es una taza y tres cuartos 150 gramos de azúcar que son tres cuartos de taza además caramelo líquido para untar el molde y opcionalmente una cucharadita o 10 mililitros de esencia aroma o extracto de vainilla lo primero que hacemos es la mezcla y la comenzaremos colocando los huevos en un recipiente bien amplio sumamos la leche por supuesto también el azúcar si te gusta muy dulce puedes ponerle un poquillo más incluso también añadimos la leche de coco ya os digo que unas dos tazas que en mi caso es una lata depende de la marca a veces vienen con un poco más o un poco menos el cálculo 400 mililitros o dos tazas además puedes darle un toque de sabor extra con un chorrito de esencia aroma o extracto de vainilla esto es opcional pero a mí para este tipo de flan fresquito me parece una maravilla así que no me lo salto nunca y que queda mezclarlo todo bien puedes hacerlo con unas varillas manuales incluso con un tenedor pero si tienes unas eléctricas como estas que tengo yo pues acabarás mucho más rápido ya ves que será cuestión de un minuto simplemente mezclar para que todos todos los ingredientes queden unidos y parezca todo un líquido totalmente uniforme si no utilizas la vainilla quedará con un color un poco menos oscuro pero no pasa nada eso luego al cocinar apenas se nota así que no le des muchas vueltas a ese tonto detalle bueno esto creo que ya está bien bien mezclado y lo que voy a hacer ahora es añadir el ingrediente que nos falta el coco rallado vamos a sumar el coco rallado para dentro unos 100 gramos es una taza así bien abundante hará que quede una capa en el flan más densa con esa textura que nos aporta el coco oye que esa capa te gusta que sea muy gruesa ponle todavía más coco que quieres que sea finita ponle menos pero un poquitillo le va súper bien porque es todavía más aromático que la leche de coco y le va a dar un toque muy bueno como ves lo que hago es repartirlo bien aprovechando las mismas varillas si lo has hecho a mano con el mismo tenedor o las mismas varillas manuales luego preparamos el molde a utilizar esta es la típica flanera grande puedes hacerlo también en cualquier otro molde siempre y cuando lo puedas tapar con un poco de papel de aluminio si es que él no tiene una tapa fija y luego lo que haces es añadirle caramelo en su interior luego con ayuda de una lengua de repostería o una cuchara de madera lo estiras para que cubra el fondo y los laterales del molde si tienes una cocina que no sea de vitro cerámica puedes incluso hacer el caramelo directamente en la flanera colocas la flanera sobre el fuego añades un poco de azúcar y a esperar pero si tienes vitro cerámica olvídate porque no hace contacto tan fácil y no se puede de todas formas con estos caramelos comprados queda estupendo así que yo ese tiempo que me ahorro venga bien untado de caramelo todo el molde toda la flanera y añado aquí el líquido que acabamos de preparar para adentro nos va a quedar más o menos un flan de litro de los grandotes grandotes ahora lo que voy a hacer es colocarle la tapa y la parte de preparar ya la tenemos lista mirar con estas dos grapitas la sujeto si no tiene tapa pues no pasa nada se coloca bien firme un papel de aluminio y listo el efecto el mismo que quede bien selladito y ya está venga vamos a cocinar puedes hacerlo en una cazuela normal pero si tienes una polla express mucho mejor que acabarás primero eso sí siempre al baño maría con suficiente agua como para cubrir por lo menos un tercio de la altura de tu flanera luego fuego alto queremos que esto vaya calentando y coja presión y en el momento que esta válvula empiece a subir y suelte un poco de aire un poco de presión verás que está todo en funcionamiento momento para bajar el fuego a nivel medio y esperar durante 15 minutos para tener tu flan listo como veis esto es súper fácil truco truco no hay ninguno pero seguir las instrucciones acordaros esto no lleva leche normal lleva leche de coco que es más cremosa y tarda más en cuajar el flan así que 15 minutos de aire express por lo menos siempre la mitad más del tiempo que utilicéis para un flan normal vale así nos aseguramos de que cuaje rico rico pasado ese tiempo apartas del fuego y esperas a que la válvula baje y no haya presión en tu olla y una vez llegado ese momento incluso lo puedes sacar para templarlo y luego enfriarlo si lo haces en cazuela que no sea olla express tienes que cocinarlo bastante más tiempo más de una hora y además tienes que comprobar pinchando con un palillo en el centro que salga limpio y que por tanto esté cuajado luego lo mismo dejas que temple y como estoy haciendo yo a la nevera es importante que esto coja frío así como sabores y queda cuajadito cuajadito tarda por lo menos te recomiendo cuatro horitas aunque yo siempre lo preparo de un día para otro venga venga flan listo lo tenemos preparado lo que voy a hacer ahora es enseñarte cómo queda esta maravilla porque la receta ya la tenemos hecha te recomiendo para asegurar sobre todo por el tema del coco rallado que pases un cuchillo bien liso por el borde así te aseguras que el desmoldado sea perfecto aunque de sabor no te va a cambiar si además estéticamente está bonito pues oye mejor que mejor venga cuchillito que hemos pasado por todo el borde y ahora vamos a darle la vuelta a presentarlo simplemente coge un plato sujeta bien el plato y la flanera a la vez y dale la vuelta venga vamos que nos vamos para adentro ahí está hacer este gesto rápido para que no resbale mirar ya me está saliendo el caramelito por el borde eso quiere decir que se ha despegado perfecto mira qué maravilla si es que sólo con verlo dan ganas de meter cuchara mira 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 qué pintón un postre muy fácil de hacer con un resultado súper sorprendente si te gusta un poco el coco este flan te va a encantar es una auténtica maravilla anímate a prepararlo porque lo vas a disfrutar y esta es la mejor parte pintaza un super flan de coco que ahora mismo voy a probar buenísimo sabe a coco tiene el toque cremoso además de la leche de coco y el frescor que nos da el coco pero sigue sabiendo también a vainilla y a huevo como todo flan a mí me encanta me parece que queda súper elaborado y muy bien combinado así que por mí maravilla absoluta en la parte de abajo siempre te va a quedar una parte más de esa que es donde se va a acumular más coco rallado pero también le va bien porque hace como de base de una tarta sigue siendo flan sigue siendo cremoso pero está más de eso y eso en la boca le da un puntito muy muy entretenido oye espero que te haya encantado este flan y que me digas aquí abajo en los comentarios si este flan de coco te ha gustado qué otro flan quieres que prepares seguro que hay algún sabor que te da curiosidad o que te gustaría ver y yo aquí estoy para serviros así que lo que se te ocurra dímelo que voy cogiendo ideas mientras tanto pedazo de vídeo para ver no te lo pierdas o pulsa aquí para suscribirte al canal activa la campanita y las notificaciones y todos los miércoles y sábados te van a avisar de que tenemos una nueva receta para ti y aquí abajo mi canal de recetas saladas y 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